Padres de familia de la Secundaria Técnica Nueva Creación tomaron las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración Estatal y cerraron el acceso del primer cuadro del centro de la ciudad para exigir al Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación el cumplimiento de sus demandas. Es por ello que los inconformes han realizado cierres intermitentes de las vialidades para visibilizar su problemática, exigiendo la intervención de la Secretaría de Educación Pública. Tenemos un tema de la adquisición del predio para la secundaria técnica, llevamos ya prácticamente cinco años y no vemos la intención ni del Gobierno del Estado para poder atender esta problemática. Tenemos una serie de necesidades y al no tener un registro como tal, como escuela reconocida, pues lamentablemente no se tiene ningún beneficio. De no tener respuestas a sus demandas, volverán a tomar las instalaciones y cerrarán las calles para que las autoridades responsables de una solución que beneficiará a más de 250 alumnos. Esta escuela alberga de 250 alumnos de secundaria técnica, pero no hay una atención. Y hoy hacemos el llamado a la gobernadora, a los secretarios del Estado, de que pues hoy es necesario que se volteen a ver a la montaña, que cumpla con los acuerdos. Los niños de la secundaria técnica están preocupados. Llevan cuatro años recibiendo educación en una explanada de una escuela primaria que se llama Juan Francisco Escutia. Ahí están recibiendo educación los jóvenes por las tardes. Señalaron que no es la primera vez que hacen de conocimiento esta inconformidad a las autoridades educativas. Por ello, esperan que en esta ocasión sean atendidos a la brevedad, ya que los estudiantes no cuentan con instalaciones propias. Y mientras no atiendan la problemática, pues el bloqueo va a ser permanente. El gobierno del Estado tiene obligación de proporcionar educación a todos los niños, en todos los niveles. Debe ser laica, gratuita y obligatoria. Virgilio Gil, RTG Noticias.